Sergi Roberto y el FC Barcelona podrían separar sus caminos. La temporada pasada el capitán Blaugrana firmó una renovación de un año más otro opcional y desde el club le aseguran que tanto Laporta como Flick cuentan con el capitán. Eso sí, le piden que espere hasta agosto para renovar, una petición que el de Reus no quiere aceptar ya que quiere dejar su futuro resuelto lo antes posible. El dinero no es problema y Sergi ya lo ha demostrado en varias ocasiones, pero la petición de esperar hasta agosto en vistas del mercado de fichajes que pueda hacer Flick hace que Sergi Roberto pueda dejar la que ha sido su casa durante 15 temporadas.